¡Oh, oh, 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 oh! Vuelve mi vida, dame tu cariño, mi vida como solo, si le vas a tu camino Mira mi cuerpo que no te olvida, ya no puedo estar sin ti Yo recuerdo tus caricias sin tus besos, como recuerdo yo aquel amor Como recuerdo tus caricias sin tus besos, ay vuelve tu amor Mira, 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 mira Y para esas desgraciadas y desgraciadas que nos abandonó Como recuerdo tus caricias sin tus besos, como recuerdo yo aquel amor Como recuerdo tus caricias sin tus besos, ay vuelve tu amor ¡Oh, oh, 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 ¡Gracias!